Buenos días, bienvenidos al Banco de México a la presentación del reporte sobre las economías regionales correspondiente al trimestre de abril-junio de este año de 2017. Nos acompañan de izquierda a derecha el doctor Nicolás Zamoroso Plaza, director de análisis macroeconómico, el doctor Daniel Samano Peñalosa, director de análisis de precios, economía regional e información, el doctor Daniel Chiquiar Cicurel, quien va a hacer la presentación y es el director general de investigación económica, la doctora Alejandrina Salcedo Cisneros, directora de medición económica y la doctora Ana María Aguilar Argaez, directora de estudios económicos. Los dejo con el doctor Daniel Chiquiar. Buenos días, gracias por venir a la presentación del reporte sobre las economías regionales correspondiente al segundo trimestre de 2017. Como saben, este reporte presenta los indicadores y el análisis que el Banco de México produce sobre la evolución de la actividad económica, la inflación y las expectativas de los agentes económicos en las distintas regiones que conforman a nuestro país. Esta información es considerada por la Junta de Gobierno del Banco para complementar la visión acerca de la situación económica y los pronósticos de la economía nacional que se utiliza en su proceso de toma de decisiones. En el documento que el día de hoy presentamos, en particular, se analiza el desempeño económico y la inflación de las regiones del país al segundo trimestre de este año, así como las perspectivas que tienen los agentes económicos y en particular los directivos empresariales sobre la actividad económica y la inflación en los siguientes 12 meses. Entonces, pasando a una visión general del comportamiento de la actividad económica regional durante el segundo trimestre, podemos decir que en dicho periodo la economía mexicana siguió expandiéndose, si bien a un ritmo ligeramente inferior al del trimestre previo. Esto, como ya se había reportado en el informe trimestral que el Banco de México publicó hace pocas semanas, es importante enfatizar que este crecimiento continuó reflejando sobre todo el dinamismo del sector terciario, en particular del comercio y de los servicios, toda vez que prevaleció un estancamiento en las actividades industriales, así como una reducción en la actividad del sector primario. Hacia adentro de la actividad industrial, en particular es importante enfatizar que las manufacturas mostraron una pérdida de dinamismo respecto al crecimiento que venían presentando en la segunda mitad de 2016, a la vez que la construcción continuó exhibiendo un débil desempeño y la minería mantuvo una tendencia descendente, la tendencia descendente que venía reflejando desde hace varios trimestres. Incluso es importante destacar que hacia adentro de las manufacturas, esta pérdida de dinamismo se explica, y luego vamos a ver por qué es importante hacer esta aclaración, la pérdida de dinamismo de las actividades manufactureras se explica por el comportamiento desfavorable de algunos sectores particulares, en particular de la industria química, y en específico esto reflejando un deterioro en la actividad de la producción de petroquímicos, así como de las metálicas básicas, hierro y acero básicamente, y esto asociado con el desempeño que a su vez ha presentado la industria de la construcción. Quitando esos sectores, otras industrias manufactureras vienen mostrando un desempeño relativamente más favorable, especialmente las que están dirigidas al mercado externo. En este sentido, la producción automotriz, de la industria automotriz, así como la de algunas industrias como la de electrónicos, siguen mostrando una tendencia relativamente más favorable. Entonces, obviamente esto va a tener implicaciones para el comportamiento de la economía regional, toda vez que aquellas regiones que están más concentradas en la producción de petroquímicos, por ejemplo, van a mostrar un desempeño manufacturero menos favorable que aquellas que están más concentradas en la producción automotriz y la producción de electrónicos. Entonces, regresando a la actividad económica regional en términos más generales, la expansión de la actividad productiva que México presentó durante este trimestre se reflejó en la mayoría de las regiones del país, en particular se estima que en el norte y en las regiones centrales la actividad continuó creciendo, si bien en el norte en particular a un ritmo inferior al observado en el trimestre previo. En contraste con ello, en el sur estimamos que continuó registrándose una contracción de la actividad productiva. Y eso lo podemos ver muy claramente en esta gráfica, donde estamos presentando el indicador agregado de actividad económica a nivel regional y vemos que precisamente, como ya lo mencioné, tanto en el norte como en el centro norte y en el centro la actividad productiva continúa mostrando una tendencia ascendente. En contraste, en el sur, que es la línea azul, vemos que continúa observándose un descenso en la actividad productiva. Y en ese sentido, antes de ver a detalle la actividad de cada sector en particular, podemos decir a nivel general que en el norte y en las regiones centrales, este desempeño favorable de la actividad productiva refleja la expansión de las manufacturas en esas regiones, toda vez que en esas zonas del país en específico, precisamente como ya lo mencioné, las manufacturas están relativamente más dirigidas al mercado exportador. En particular, hay una mayor concentración de industria autodotriz y en algunas de ellas de la industria electrónica, mientras que en el sur la actividad manufacturera se vio afectada por el desempeño menos favorable de la industria química y en particular de la petroquímica. Adicionalmente, también en el norte y en las regiones centrales contribuyó de manera favorable la evolución del comercio al por menor, así como el crecimiento del turismo en las regiones norte y centro-norte y la producción agropecuaria que en el norte y en el centro presentó un repunte. En contraste, en el sur, pues la mayoría de los sectores presentaron una caída, si bien la excepción es el turismo y según los directivos empresariales consultados, algunas actividades terciarias también tuvieron un desempeño favorable en el sur. Entonces, pasando a la actividad manufacturera, pues aquí ya de cierta manera ya di el mensaje, vemos que con excepción del sur, en todas las regiones la actividad manufacturera presentó una expansión. En el norte, esto se explica sobre todo por el comportamiento de la industria manufacturera automotriz. En el centro norte, la industria electrónica es la que dio un impulso importante a la manufactura en dicha región. Y en el centro también tenemos, entre otras industrias, las exportaciones de equipos de transporte. En contraste, en el sur, como ya lo dije, la industria petroquímica, como resultado de una menor disponibilidad de materias primas importantes, en particular del etano, es lo que explica esta caída durante el trimestre que se reporta. Pasando a la industria minera, pues aquí, pues sí vemos que en todas las regiones hubo una caída en la producción minera en relación a lo observado en el trimestre previo. Esto en el norte se explica sobre todo por una menor producción de cobre, en el centro norte por una menor producción de oro y plata, y en el sur y también en el centro, pues nuevamente a la tendencia negativa que ha venido presentando la producción de hidrocarburos. Ahora bien, en cuanto a la industria de la construcción, aquí es importante mencionar que a nivel agregado, este sector ha venido mostrando cierta tendencia negativa en los últimos meses, como reflejo de que al hecho de que la construcción pública se ha venido de, ha venido disminuyendo como reflejo del menor gasto público en inversión, en particular como resultado del proceso de consolidación fiscal que está llevando a cabo el gobierno. A esto se ha añadido recientemente cierta desaceleración o incluso contracción en obras del sector privado, como reflejo posiblemente de la incertidumbre que ha prevalecido en cuanto a algunos aspectos relevantes de la economía mexicana, en particular la negociación que está en marcha en cuanto al Tratado de Libre Comercio. Entonces, esto ha conducido a que la inversión total en construcción muestre cierto deterioro y en ese sentido, pues prácticamente lo que estamos viendo en la gráfica del lado izquierdo es que ha habido caídas importantes en la producción de la industria, la construcción en el sur y en el centro, si bien en el centro desde niveles relativamente elevados, ya que hasta el trimestre previo veníamos observando una tendencia positiva. En contraste, en el centro norte, pues vemos prácticamente un estancamiento y en el norte en particular vemos que la industria de la construcción sí mostró cierto crecimiento y esto debido a que en esa región en particular vemos cierta expansión incipiente en la construcción privada y una recuperación un poco más notoria en la inversión pública. En contraste con ello, en las demás regiones vemos prácticamente caídas en la inversión en este sector. Pasando a la actividad comercial, después de la caída que los indicadores de comercio al pormenor habían mostrado en el primer trimestre, vemos que en el segundo trimestre hay cierto estancamiento incluso en algunas regiones cierta recuperación. Esto se refleja sobre todo en el centro norte, en el norte y en el centro pues prácticamente un estancamiento. En contraste con ello, en el sur sí seguimos viendo cierta caída en la actividad comercial, si bien a un nivel o una caída menos pronunciada de lo que se venía observando en los trimestres previos. Y aquí en este sentido, incorporamos en este reporte un primer recuadro en el que se hace un análisis a nivel más detallado de los determinantes del comercio al pormenor a nivel regional. En particular, lo que vamos a analizar en estos momentos son cuáles son las variables más importantes que explican el comportamiento del comercio al pormenor a nivel regional. Aquí para motivar un poco el cuadro, el recuadro, me gustaría enfatizar que el avance de la actividad económica regional en los últimos trimestres, como ya lo mencioné, ha reflejado en buena medida el desempeño favorable de la evolución del sector terciario, del comercio y los servicios. Y en particular, el comercio ha mostrado en general, el comercio al pormenor ha mostrado un desempeño más favorable que la economía en su conjunto en los últimos años. Por ejemplo, si tomamos como referencia el crecimiento de 2014 a 2016, vemos que durante ese periodo, el comercio de los ingresos por suministro de bienes y servicios de las empresas comerciales al pormenor, mostró un dinamismo, un crecimiento promedio de 5.35% en ese periodo, lo cual es más del doble del crecimiento de la economía en su conjunto, que en ese mismo periodo fue de 2.3%. Entonces, es relevante ver qué es lo que influye en la actividad comercial. Ahora bien, para poder identificar los determinantes más importantes de esta actividad, lo que hacemos es explotar la divergencia regional que hay en el comportamiento del comercio. En particular, a pesar de este buen desempeño a nivel agregado, pues sí hay diferencias a nivel regional en el comportamiento de las ventas de establecimientos comerciales. Por ejemplo, aquí lo podemos ver durante 2008 a 2016, los estados ubicados en la región centro-norte exhibieron en promedio la mayor tasa de crecimiento en términos reales de estos ingresos en términos per cápita de 5.54%, mientras que en el sur el crecimiento fue de 5.27%, en el centro 5.12%, y en el norte una menor tasa de crecimiento 4.47%. Esto sin menospreciar que hay diferencia en los niveles de estas ventas. En particular, el mayor nivel de ventas al menudeo per cápita en 2016 fue en la región norte 1.23%, seguida por el centro norte 1.06%, en el centro 1.02% y en el sur 0.74% de las ventas promedio a nivel nacional. Entonces, hay heterogeneidad tanto en el nivel como en la variación que han presentado estas ventas. Entonces, usamos un modelo econométrico, un modelo en particular de datos de panel a nivel trimestral para estimar los determinantes más importantes de estas ventas comerciales. Sin ir a mucho detalle estadístico, en este cuadro enfatizamos cuáles son los resultados principales. La columna 2, que es la que muestra los coeficientes del modelo econométrico que estimamos en términos estandarizados para no depender de la unidad de medida de cada una de estas variables. Lo que vemos es que, digamos, en orden de importancia, los factores que más influyen en las ventas de establecimientos comerciales al menudeo en las regiones son, en primer lugar, el nivel de desarrollo financiero de la entidad. En segundo lugar, la actividad económica a nivel estatal. Y en tercer lugar, vemos que hay, de cierta manera, un empate entre el efecto de las remesas y de la cartera total crediticia en las regiones. Es decir, estamos viendo variables que son muy importantes para influir en las ventas al comercial por menor. Algunas variables que siguen siendo importantes y significativas desde un punto de vista estadístico, si bien el coeficiente es un poco menor, son los ingresos laborales que también influyen positivamente en estas ventas y la tasa de desocupación a nivel regional que influye negativamente. Es decir, un mayor tasa de desempleo reduce las ventas de los establecimientos comerciales, si bien la importancia relativa de esa variable es un poco menor a la del resto. En ese sentido, los resultados del recuadro sugieren que los ingresos de las empresas por ventas al menudeo en términos per cápita tienden a ser más elevados en aquellas entidades federativas cuya población tiene un mayor nivel de ingreso laboral, una mayor actividad productiva en general y flujos más elevados de remesas. Recuerden que en el trimestre pasado, en este mismo reporte regional, pero correspondiente al trimestre pasado, habíamos presentado un recuadro donde mostramos la gran importancia que tuvieron las remesas, sobre todo en 2016, como determinantes del crecimiento del PIB de las diferentes regiones del país. En particular, vimos que en algunas regiones las remesas explican una porción muy significativa del crecimiento que se observó el año pasado. En ese sentido, este recuadro complementa el anterior al mostrar que las remesas son un determinante importante del consumo al menudeo o de las ventas de establecimientos comerciales de bienes de consumo al menudeo. También vemos que el grado de desarrollo financiero y las condiciones crediticias locales son variables que inciden de manera importante y positiva en el desempeño de la actividad comercial. Y entonces, concluimos que para fortalecer las fuentes internas de crecimiento en la economía, sobre todo en el entorno actual en el que la situación externa no ha sido del todo favorable para el crecimiento, para fortalecer las fuentes internas de expansión de la economía, es necesario seguir impulsando las políticas públicas encaminadas a incrementar la productividad laboral, lo cual incide directamente en la actividad económica regional y en los ingresos laborales del trabajo, así como el desarrollo financiero a nivel local. Esto, según los resultados del análisis que se lleva a cabo en este recuadro, derivará en un mayor dinamismo en los mercados locales. Bueno, regresando al análisis de la coyuntura económica y en particular de la actividad productiva, un indicador que ha presentado un desempeño muy favorable en el margen es el correspondiente al sector turístico. Aquí vemos que tanto los cuartos ocupados como el arribo de pasajeros en aeropuertos muestran una tendencia creciente a nivel nacional y en prácticamente todas las regiones, posiblemente con excepción del centro donde los cuartos ocupados se mantuvieron a niveles similares al trimestre previo y de hecho en la mayoría de las regiones vemos que ha habido una aceleración en la actividad turística. De hecho, esto coincide con la información que vemos a nivel agregado, por ejemplo, de turismo receptivo que ha venido mostrando un desempeño relativamente favorable en los últimos trimestres. En cuanto a la actividad agropecuaria, aquí en el segundo trimestre de 2017 vemos que la producción agropecuaria presentó en general una expansión pero hubo mucha diversidad a lo largo de las diferentes regiones del país, en particular en el norte y en el centro la actividad agropecuaria mostró un incremento mientras que en el centro norte y en el sur la producción agropecuaria cayó durante este trimestre. En términos generales lo que explica lo anterior es lo siguiente en cuanto al desempeño de la actividad en la región norte lo que vemos es un aumento importante en la producción de cereales y leguminosas en particular maíz y sorbo grano. En el centro el repunte de la actividad se atribuyó a una mayor producción de alfalfa así como ciertas frutas hortalizas y tubérculos en particular el pepino y la cebolla y en contraste en el centro norte la contracción de la actividad se explica sobre todo por una disminución en la producción de trigo y maíz así como una menor producción de aguacate y finalmente en el sur lo que vemos es una reducción de forrajes e industriales en particular sorbo grano. La actividad pecuaria por su parte muestró variaciones positivas respecto al trimestre previo en prácticamente todas las regiones con excepción del centro norte donde este sector presentó una disminución asociada a una menor producción de carne de ave. Bien, pasando a la actividad financiera aquí estamos viendo los índices de difusión de financiamiento por parte de las empresas ubicadas en cada una de las regiones y en general vemos que en todas las regiones siguió expandiéndose la actividad de financiamiento si bien en algunas regiones hubo cierta desaceleración en este crecimiento en particular como podemos ver por el lado de la banca comercial vemos que en el norte pues prácticamente estamos al mismo nivel del trimestre previo con un 50 en el índice de difusión esto significa que pues prácticamente la misma fracción de empresarios se incrementaron su financiamiento de la que los disminuyeron entonces tenemos prácticamente una lectura neutral en este sentido en contraste en el centro norte hay un crecimiento del financiamiento si bien a un menor ritmo de expansión que en el trimestre previo en contraste con ello en el centro y en el sur vemos una mayor tasa de crecimiento digamos con base en este índice de difusión en lo que es el financiamiento comercial a las empresas por el lado de los proveedores en todas las regiones vemos que estos índices están por arriba del umbral de 50 si bien vemos aceleraciones en el centro norte y en el sur y una señal un poco menos fuerte en el norte y en el centro y finalmente con recursos propios aquí con excepción del centro que hubo un aumento vemos que en todas las regiones del país hubo un aumento pero menos intenso que lo observado en el trimestre previo en cuanto al empleo vemos aquí que a diferencia de otros trimestres donde el sur venía presentado presentando cierto estancamiento ahora vemos que en todas las regiones del país el empleo medido con el número de puestos de trabajo afiliados al IMSS creció obviamente en el sur estamos a niveles relativamente más bajos dado el estancamiento observado en trimestres previos pero de hecho incluso en esa región en este trimestre particular hubo una cierta aceleración en la creación de empleos formales de la economía entonces en cuanto al empleo vemos cierto un dinamismo importante en la generación de trabajo formal y pues nada más recordando un poco los mensajes que vimos en el informe trimestral este crecimiento ha implicado una reducción en la digamos una tendencia a la reducción en la informalidad laboral es decir la tasa de informalidad ha venido descendiendo en la economía en ese sentido un segundo recuadro que presentamos en este reporte es una primera visión un primer acercamiento que estamos haciendo en el Banco de México algunas características del mercado laboral asociadas con diferencias generacionales en cuanto a las características y por lo tanto en la actividad profesional de las generaciones más recientes en comparación con las pasadas dentro del mercado laboral en particular a que me refiero en el recuadro comparamos las características personales y su participación en el mercado laboral de la generación llamada los millennials y esto en comparación con la generación anterior llamémosle la generación X que es de trabajadores ya de mayor edad pero que en su momento cuando tenían entre 26 y 36 años tenían características distintas a las de los millennials hoy en día en particular como es bien sabido y pues de cierta manera de una manera muy cualitativa podemos decir pues esta generación de los millennials son gente que tiene un mayor capital humano que tiene unas características un poco diferentes respecto a su a la generación precedente en términos incluso de hábitos a nivel familiar por ejemplo es gente que de cierta manera tiene una menor incidencia estar casados a esta edad y tener hijos respecto a la generación pasada y por lo tanto pues se estima tiene una actitud un poco diferente respecto a su actividad profesional y en particular a la participación en el mercado laboral en efecto como podemos ver en esta gráfica en la gráfica del lado derecho si bien para los hombres la tasa de participación de los millennials es similar a la observada por parte de la generación X si vemos que las mujeres millennials tienen una mayor tendencia a participar en el mercado laboral también encontramos que en general las mujeres millennials tienden a estar más ubicadas en el sector formal de la economía en comparación con la generación X esto también aplica para los hombres es decir hay una mayor participación laboral de los millennials si bien esto explicado sobre todo por las mujeres y hay una mayor formalidad de esta generación de los millennials porque esto es importante porque hemos visto que sobre todo en nuestras encuestas a nivel regional hemos encontrado que si parece existir una mayor tendencia de esta generación de los millennials a buscar más activamente empleos mejor remunerados es decir tienen una mayor tendencia a separarse de su trabajo actual para buscar mejores oportunidades y entonces las empresas han tenido que enfrentar esta situación con estrategias diferentes o actividades diferentes o medidas diferentes para lograr una mayor retención del capital humano es decir esta generación de millennials tiene un nivel educativo más elevado que las generaciones anteriores y sin embargo también está más dispuesta a buscar más activamente mejores oportunidades de trabajo en el mercado y entonces pues esto ha implicado que las empresas se vean forzadas a buscar estrategias de mayor retención del capital humano a través de diferentes medidas en particular como podemos ver en el cuadro del lado derecho a nivel nacional lo que vemos es que con los millennials las empresas se han visto forzadas a dar mayores beneficios económicos y una mayor capacitación y oportunidad de desarrollo respecto a la generación X en contraste pues las prestaciones laborales y la flexibilidad laboral es menos importante para los millennials que para la generación X y por lo tanto las empresas han tendido a preocuparse menos por estas dimensiones y más por las que anteriormente mencioné en ese sentido pues podemos decir que la generación generación millennial se caracteriza por tener un nivel educativo más elevado que la generación anterior la X así como exhibir una mayor participación en el sector formal y un rol más activo de las mujeres en el mercado laboral las características de esta generación y el actual entorno competitivo de las empresas han demandado en opinión de los directores empresariales que consultamos el desarrollo de nuevas estrategias de manejo de personal por parte de las empresas en particular entre estas estrategias destaca un relativamente mayor uso de capacitación o programas de capacitación del personal y mayores beneficios económicos para esta generación toda vez que el no ofrecer este tipo de condiciones de trabajo podría implicar una mayor tasa de separación por parte de esta generación como ven es un primer acercamiento al problema es un problema muy importante es una característica muy relevante del mercado laboral que puede caracterizar hacia adelante de una manera muy importante el comportamiento del mercado laboral mexicano y con este recuadro es el primer acercamiento que el Banco de México está haciendo a este fenómeno evidentemente hay mucho trabajo mucha investigación que vamos a estar realizando para entender mejor el comportamiento del mercado laboral mexicano en este contexto en el que hay un cambio generacional muy importante bueno pasando a la inflación aquí de cierta manera los mensajes más importantes del comportamiento de la inflación reciente se presentaron en su momento con el informe trimestral que presentó el gobernador hace unas semanas en este sentido podemos decir que la inflación general anual ha mantenido una tendencia al alza en todas las regiones del país si bien hay cierta heterogeneidad en el comportamiento en el margen de esta inflación en particular estamos viendo en esta gráfica que la inflación ha mostrado cierta desaceleración en las regiones centrales se ha mantenido elevada e incluso a niveles más elevados que el resto del país en el norte y en el sur si bien ha estado por debajo del promedio nacional mostró una aceleración a finales de este trimestre entonces estamos viendo heterogeneidad a nivel regional en el comportamiento de la inflación si bien en general vemos que la inflación se ha mantenido a niveles relativamente altos y esto como respuesta a los diversos choques que ya hemos venido enfatizando en informes previos en particular hay que recordar que a principios de este año tuvimos el impacto del aumento en los precios de los energéticos como resultado de su proceso de liberalización también hemos tenido más recientemente algunos choques dentro de los que destacan el aumento en el autotransporte en algunas ciudades del país y más recientemente el aumento en los precios de algunos bienes agropecuarios en particular el jitomate el tomate verde la papa y más recientemente la cebolla todo esto ha contribuido a que la inflación se mantenga en estos niveles si bien ya hay cierta evidencia se presentó a nivel de detalle en el reporte en el informe regional perdón perdón en el informe de inflación hace unas semanas en donde enfatizamos como algunas medidas están sugiriendo que la inflación está cerca de su máximo y posteriormente es de esperarse que muestre una tendencia convergente hacia la meta del banco de México en los próximos meses y sobre todo en 2018 no obstante ello pues ahorita si vemos que todavía hay heterogeneidad a nivel regional como ya lo mencioné en particular si vemos la inflación subyacente vemos que algo que explica mucho esta heterogeneidad es el aumento que en el sur se observó en la inflación subyacente en particular esto refleja el comportamiento de las mercancías alimenticias cuyos precios en el sur aumentaron de manera importante además de que en el sur pues sabemos que la canasta de consumo tiende a estar más concentrada en alimentos en comparación con otras regiones del país en contraste con ello vemos que en el centro y en el centro norte la inflación subyacente tiende a desacelerarse al igual que en el norte lo que explica que en el norte la inflación sigue estando más elevada y de hecho en el margen se ha elevado más es por el comportamiento dentro de la no subyacente de los precios de los energéticos en esa región bien pasando a las perspectivas sobre la economía regional por parte de las empresas manufactureras y no manufactureras que encuestamos aquí tenemos los índices de pedidos manufactureros y no manufactureros para cada una de las regiones y aquí vemos que en general en todas las regiones los empresarios esperan una expansión de la actividad tanto manufacturera como no manufacturera y la señal es relativamente similar a la del trimestre previo en particular en el sector manufacturero vemos incluso cierto aumento en estos índices de pedidos manufactureros en contraste en los no manufactureros vemos que se da un aumento en el norte y en el centro norte mientras que en el centro y en el sur se mantiene este índice de pedidos no manufactureros a niveles similares al trimestre anterior este desempeño positivo de estos índices se ve explicado sobre todo por el hecho de que la mayoría de los empresarios esperan que la demanda por sus productos continúe expandiéndose en los próximos 12 meses esto lo vemos en estos indicadores de demanda esperada donde vemos en los índices de difusión que en el norte y en el centro los empresarios de hecho esperan con mayor intensidad un crecimiento de la demanda respecto a lo que esperaban en el trimestre previo en contraste con ello en el centro norte y en el sur se sigue esperando una expansión de la demanda si bien con menor intensidad que en el trimestre anterior en este contexto en todas las regiones se espera un mayor dinamismo un dinamismo positivo perdón en el personal contratado y en el acervo de capital físico de las empresas si bien hay heterogeneidad a nivel regional en cuanto a la intensidad de esta señal en particular en el norte por ejemplo y en el sur se espera una mayor intensidad en la contratación de personal mientras que en el centro norte esta intensidad si bien es muy elevada disminuye respecto al trimestre previo y en el centro se mantiene al mismo nivel que en el trimestre anterior en cuanto al acervo del capital vemos que en el norte y en el sur se mantiene a niveles similares a los del trimestre previo en el centro norte se espera una mayor formación de capital físico y en el centro una ligeramente menor intensidad en esta señal también les presentamos a los empresarios les preguntamos perdón a los empresarios acerca de los riesgos que perciben para la actividad económica en los próximos meses tanto al alza como a la baja y los riesgos que mencionaron al alza para la actividad económica están en primer lugar que el flujo de la inversión tanto nacional como extranjera sea mayor al que actualmente se espera que la renegociación del trato de libre comercio resulte favorable para nuestro país que el nivel de actividad en el sector energética energético perdón sea superior al previsto y finalmente en el centro norte y en el sur las fuentes consultadas también subrayaron la posibilidad de que se dé un mejor desempeño del sector turístico en contraste también mencionaron algunos riesgos a la baja y en este sentido en primer lugar mencionaron la posibilidad de que se presente un deterioro en la seguridad pública en segundo que la incertidumbre asociada al próximo proceso electoral incida desfavorablemente sobre el gasto privado especialmente en inversión en tercer lugar que la renegociación del tratado de libre comercio resulte desfavorable para nuestro país y finalmente algunos empresarios consultados en el norte y en el centro destacaron la posibilidad de un debilitamiento de la demanda interna y un repunte de la volatilidad financiera internacional ok en relación a la evolución esperada de los precios de venta y de los costos de insumos en los próximos meses los directivos en general en todas las regiones prevén que las variaciones anuales de los precios de venta sean en general menores a las que se percibían en el año previo esta señal como vamos a ver a continuación continuó fortaleciéndose en las cuatro regiones del país en congruencia con lo anterior los directivos también anticipan una disminución en el ritmo de crecimiento anual de los costos salariales así como de los precios de los insumos que utilizan en los siguientes 12 meses esto lo podemos ver en la siguiente gráfica aquí vemos la variación anual de los precios de venta que tanto esperan los empresarios que se acelere o desacelere y aquí vemos que en las cuatro regiones y en contraste con lo observado en trimestres previos hay una señal más clara de disminución en el crecimiento de los precios que esperan acerca de los diferentes bienes y servicios que proveen las empresas en cuanto a los costos salariales también vemos que en las cuatro regiones los empresarios tienden a esperar un menor ritmo de crecimiento de sus costos y sobre todo como podemos ver en la gráfica del lado derecho derecho en cuanto a los insumos a diferencia de lo observado en los trimestres previos que si recuerdan el comportamiento del tipo de cambio pudo haber sido desfavorable para los precios de insumos sobre todo de origen importado ahora en las cuatro regiones los empresarios esperan que la variación de los precios de sus insumos sean menores en los próximos 12 meses en comparación con lo que observaron en los trimestres perdón en los 12 meses previos entonces finalmente para concluir con algunos mensajes más generales podemos decir que a pesar del entorno externo que ha sido especialmente complejo y el ambiente de incertidumbre que aún prevalece la mayoría de las economías regionales ha mostrado un desempeño favorable esto como resultado en parte de las acciones de política monetaria y fiscal que se han adoptado en el país así como del progreso en la ejecución de las reformas estructurales que se han puesto en marcha no obstante debemos de tener presente que aún prevalecen importantes retos para el desarrollo regional de la economía por lo que es fundamental continuar robusteciendo los fundamentos macroeconómicos del país así como el marco institucional tanto a nivel nacional como local en este sentido nos gustaría enfatizar lo prioritario que es seguir fortaleciendo el estado del derecho la certeza jurídica y la seguridad pública en todos los niveles de esta forma las economías regionales estarán en mejor posición tanto para enfrentar con éxito la complejidad del entorno externo actual y del interno también como para aprovechar las oportunidades que se presenten para un mejor desempeño hacia adelante bien con esto termina la presentación del reporte estoy a sus órdenes para las preguntas que puedan tener como en otras ocasiones lo haremos por bloque de preguntas de hecho ya hay cuatro personas anotadas las voy a mencionar de una vez para que hagan su pregunta y después el doctor chequear podrá contestar el conjunto de ellas Silvia Rodríguez de Milenio perdón buenos días bueno tengo dos preguntas una ¿qué efectos tienen en las expectativas de los empresarios en todas las regiones esta menor debilidad que se ha observado en la construcción y las expectativas de que seguirá débil debido a que el gasto público sigue reduciéndose para lograr estos objetivos de consolidación fiscal que tantos se han comentado y por otro lado este primer acercamiento que hacen en el análisis de la generación Millennial ¿tienen algunos resultados de las expectativas o de hacia dónde va el mercado laboral qué complejidades presentará en los próximos años y qué tienen que hacer ante esto las empresas y gobierno para atacar los problemas que se avecinan gracias Jenny Valencia de Radio Fórmula preguntarles sobre la zona sur del país podría descender la actividad económica a consecuencia del sismo debido a la afectación en algunas industrias comercios y también cabe destacar el riesgo de desabasto esto podría incidir en la inflación y también sobre otro tema preguntarle si en la zona sur del país podría descender la actividad económica a consecuencia del sismo debido a la afectación de industrias y comercios y si también podría haber riesgo de desabasto podría incidir en la inflación en el próximo trimestre y sobre el recorte presupuestal para el 2018 en infraestructura podría también provocar un estancamiento en el desarrollo económico y en obras de construcción que prácticamente como bien señalaba está en deterioro Miguel Ramírez de dinero negocios y finanzas me gustaría saber si tiene alguna estadística de la debilidad del consumo que se mostró que decía que tanto le fue afectada por el aumento de los precios y finalmente Yolanda Morales el economista buenos días doctor Chiquiar quisiera preguntarle al inicio del año la incertidumbre sobre la renegociación del Telecam hizo temer a los inversionistas que se frenaría la inversión productiva quiero preguntarle cómo fue el comportamiento en lo que va del año en las regiones hacia dónde se ha dirigido o si es que se ha frenado y si después de las encuestas que levantaron se puede saber cuáles son las expectativas hacia 2018 para la inversión doméstica y extranjera mi segunda pregunta la caída en el poder de compra de las remesas por la fortaleza del dólar es un factor de riesgo para el consumo regional y cuáles serían las regiones expuestas y si me permite una última pregunta sobre inflación en su apartado de la inflación regional dicen que las bueno explican ustedes que es en la región sur donde se presentaron las mayores variaciones tiene alguna relación con el hecho de que la inflación ha pegado más a los hogares de menores ingresos gracias bueno trataré de ir en orden en primer lugar respecto al efecto en las expectativas de los empresarios respecto a la debilidad de la industria de la construcción pues yo creo que de cierta manera esta pregunta se responde con lo que presenté en cuanto a los riesgos al alza y a la baja que los empresarios mencionaron toda vez que la industria de la construcción finalmente es uno de los indicadores de la inversión a nivel nacional que se observa a nivel más agregado como ya lo mencioné pues efectivamente pues la debilidad de la industria de la construcción ha estado explicada por un lado por el proceso de consolidación de las finanzas públicas que ha incidido en la construcción pública y en segundo lugar por el lado de la inversión privada sobre todo en términos de la incertidumbre que ha prevalecido en ese sentido primero me gustaría aclarar que si bien en el corto plazo la industria de la construcción ha respondido al gasto público también es importante mencionar que en la medida en que las finanzas públicas sean más sanas como se está haciendo actualmente pues eso da mejores condiciones para el crecimiento de la economía en el futuro entonces en ese sentido no es de sorprender que precisamente el proceso de consolidación fiscal que se está llevando a cabo actualmente pues de hecho tiene un efecto favorable en las expectativas de la economía como pudo haberse visto por ejemplo en términos de la revisión de la perspectiva que tienen las calificadoras respecto a nuestra economía entonces en ese sentido la consolidación fiscal más que pensarlo en términos de un efecto negativo hay que pensarlo en términos de que favorecen las condiciones para el crecimiento de la economía en ese sentido la principal variable que todavía es incierta es lo que los mismos empresarios mencionaron que es por ejemplo cuál es el desenlace que se puede esperar en cuanto a por ejemplo la negociación del trato de libre comercio en ese sentido pues sigue habiendo incertidumbre y en la medida que este resultado sea más positivo para el país pues evidentemente eso deberá de mejorar las expectativas de los empresarios y finalmente verse reflejado en mayores niveles de inversión en cuanto hacia dónde va el mercado laboral sobre todo en términos del papel de los millennials pues eso precisamente como lo aclare pues estamos haciendo un primer acercamiento a este tema hay mucho que todavía hay que investigar pero pues lo que ya hemos encontrado es lo que ya mencioné pues obviamente este papel de los millennials en el mercado laboral ha inducido a que las empresas redefinan sus estrategias de retención de su capital humano esto pues ha implicado pues mejores remuneraciones ha implicado mayores esfuerzos de capacitación para los empleados entonces en ese sentido yo creo que finalmente esta generación puede traer consigo muchos beneficios para el mercado laboral en términos de inducir una mayor capacitación mejores ingresos por mayor productividad y mayor capital humano y pues evidentemente esto puede implicar un mercado laboral más dinámico obviamente eso implica también pues que el equilibrio del mercado laboral debe de darse con condiciones posiblemente diferentes a las que se daban en el pasado en beneficio de los trabajadores con mayor capacitación en cuanto al efecto del sismo yo creo que es muy muy pronto ahorita para saber qué efectos particulares va a tener todavía pues el sismo fue algo muy reciente de hecho no está reflejado en la opinión de los empresarios que consultamos el efecto del sismo porque pues las encuestas se hicieron previamente al sismo pero pues hasta ahorita las noticias parecerían indicar pues no sé que si ha sido un evento pues de emergencia para la región sin embargo todavía no tenemos información muy precisa acerca de qué tanto capital se destruyó qué tanto hubo un efecto que hacia adelante pueda tener consecuencias económicas importantes de hecho pues en la medida en que haya un apoyo y una reconstrucción a la región pues esto podría mitigar los efectos o incluso contrarrestar los efectos que en el corto plazo el sismo pudiera tener yo creo que vamos a tener una mejor visión de los de la opinión de los empresarios y de los locales en la región sur acerca de los efectos del sismo pues cuando llevemos a cabo el siguiente levantamiento para el siguiente informe informe regional en cuanto a la debilidad del consumo pues aquí hay varias cosas que han incidido pero primero me gustaría decir que al contrario de lo que podríamos pensar el consumo se ha mostrado muy fortalecido en los últimos trimestres es decir no podríamos hablar de un debilitamiento importante del consumo por el contrario en contraste con la situación que la economía está viviendo y de manera notoria el consumo ha mostrado mucha fortaleza en el país a pesar de que pues si ha habido cierta desaceleración del crédito si ha habido pues una mayor inflación como usted mismo lo menciona a pesar de todo ello el consumo se ha visto muy fortalecido no se ha mostrado una desaceleración importante el consumo si ha habido cierta desaceleración en algunos indicadores es cierto pero sigue creciendo y pues se ha constituido como el principal motor del crecimiento de la demanda agregado en los últimos trimestres entonces más que pensar en una debilidad del consumo habría que pues pues reconocer la fortaleza que ha mostrado y esto yo creo que es reflejo de varios factores y muchos de ellos son de carácter estructural en particular a pesar de que recientemente la inflación pudo haber afectado y voy a hablar más de eso después porque hubo varias preguntas en este sentido y que pues obviamente la desaceleración del crédito podría de cierta manera influir lo que hemos visto es que el consumo se ha visto favorecido por la reforma laboral por la reforma financiera y por la reforma de telecomunicaciones en este sentido a que me refiero la reforma laboral y la financiera han interactuado de manera favorable para que más familias tengan acceso al crédito el hecho de que ahora más familias tengan un jefe de familia que está laborando en el sector formal y no en el informal pues le ha dado las oportunidades a la familia de acceder al crédito en el mercado formal con las inscripciones de crédito y eso ha permitido que las familias tengan una mayor posibilidad de suavizar su consumo y en particular de lograr mayores niveles de consumo en esta situación actual en esta coyuntura actual de lo que podrían lograr en ausencia de acceso al crédito y esto lo hemos visto por ejemplo en el caso de crédito hipotecario y también de una manera muy notoria el crédito para para comprar automóvil para para comprar vehículos hay que recordar que si bien en los últimos meses se ha visto cierta caída pues las ventas de automóviles internas han crecido en los últimos dos años crecieron a un ritmo muy muy sorprendente y esto refleja un mayor financiamiento para la compra de vehículos por parte de las familias mexicanas entonces yo diría que más bien hay que concluir que el consumo ha mostrado mucha fortaleza y esto como reflejo sobre todo de algunas reformas la de telecomunicaciones también es muy importante ya lo hemos mencionado en otros foros una parte importante del crecimiento del consumo del año pasado por ejemplo se explica por el mayor consumo de servicios de telecomunicación por parte de las familias mexicanas eso de hecho ese consumo ese mayor consumo de servicios de telecomunicación explica más de 30 puntos base del crecimiento del PIB que observamos el año pasado entonces no es un efecto marginal es un efecto bastante importante el que ha tenido la reforma la reforma en telecomunicaciones perdón sobre las posibilidades de consumo de las familias al reducir los precios de estos de este tipo de servicios bien pasando a la cómo se comportó la inversión a nivel regional bueno pues no tenemos mucha información más allá de la que ya presentamos en ese sentido la información que tenemos a nivel regional de la inversión es la que tenemos de la industria de la construcción que ya presenté durante durante esta esta presentación y ahí pues si vimos de que pues ha habido cierta heterogeneidad si bien ahorita en el corto plazo ha habido cierto cierto estancamiento en la inversión reflejando tanto lo que ya mencioné del sector público como la incertidumbre que los inversionistas del sector privado han enfrentado yo diría que mucho de lo que dije se extrapola al comportamiento de la inversión a nivel total aquí si me gustaría aclarar que a pesar de lo del entorno tan adverso y tan incierto que ha enfrentado la economía pues los datos de inversión extranjera directa han sido relativamente favorables obviamente estos días se han publicado oficialmente por la Secretaría de Economía y también nosotros incorporamos esta información en nuestra publicación de la balanza de pagos pero pues en ese sentido me gustaría aclarar al igual que la Secretaría en su momento la Secretaría de Economía en su momento aclaró que los datos de inversión extranjera directa han sido relativamente favorables entonces tampoco hay que pensar que las cosas van tan mal al contrario la inversión extranjera directa ha mostrado un desempeño relativamente favorable la inversión total de la economía ya lo hemos dicho en el informe trimestral ha estado relativamente estancada por las razones que ya mencioné pero pues obviamente pues habría que ver cómo vienen las noticias en los próximos meses sobre todo en términos de la renegociación del trato de libre comercio para ver en qué medida esto puede llegar a ser favorable para reactivar la inversión y obviamente eso se va a ver a nivel regional en cuanto al poder de compra de las remesas sí evidentemente el hecho de que el peso sea apreciado respecto a los niveles que prevalecían a principios del año implica que por cada dólar que manden los inmigrantes mexicanos en el extranjero a sus familias en México se reciben ahora menos pesos sin embargo realmente el efecto total ha sido de una depreciación en términos reales del tipo de cambio respecto a lo que veníamos observando por ejemplo hasta mediados de 2014 y en ese sentido el poder adquisitivo de las remesas pues de hecho había venido aumentando de manera muy importante y además las remesas han venido aumentando si bien vimos cierto estancamiento a principios de este año pues en los últimos meses hemos visto que las remesas se han vuelto a reactivar entonces de hecho yo diría que hasta ahorita las remesas no se han constituido como un elemento negativo del crecimiento sino todo lo contrario yo creo que siguen contribuyendo de manera positiva al crecimiento del consumo y finalmente una aclaración lo que dije de la inflación en el sur es que en el sur se observó cierta aceleración de la inflación pero no que está por arriba del promedio nacional de hecho la inflación en el sur está por debajo del promedio nacional entonces este pues ahorita pues sí obviamente el hecho de que ha habido ciertas presiones en los precios de productos alimenticios pues sí afecta a las familias que más dependen del consumo de bienes alimenticios pero de hecho no podríamos concluir que son las más afectadas por el comportamiento reciente en la inflación toda vez que por ejemplo precisamente tomando el ejemplo que usted tomó del sur pues en el sur de hecho la inflación ha estado por debajo del promedio nacional ha sido en el norte donde hay en promedio familias con mayores ingresos donde la inflación ha sido más elevada bien yo creo que con eso respondo las preguntas que se hicieron pues muchas gracias buenos días gracias 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 gracias